¡Vamos, carajo! ¡Fuera, puta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya, Pecodori! ¡Morcero! ¡Morcero, carajo! ¡Ey, carajo! ¡La hora. ¡La hora! ¡Bien, sí! ¡Bien! ¡Bien, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, sí! ¡Bien! ¡Bien, sí! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Por fuera, Negros! ¡Por fuera! ¡Oh! ¡Llegan! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Víctor! ¡Víctor!